Amigos, 11.38 minutos de la mañana. Se genera información importantísima a esta hora. Nos vamos con la Fiscalía General de la República. Allá está nuestro fiscal, Tarek Williams, con información importante. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes. Con debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para cumplir con nuestro deber siempre de comunicar en esta lucha en pro de la justicia, de la paz, de la defensa de los derechos humanos, del castigo a las grandes mafias que pretenden desestabilizar la nación a través de vínculos con la delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. En este sentido, el día de hoy vamos a mencionar algunos casos en donde el Ministerio Público ha judicializado delincuentes que han pretendido convertir, digamos, algunas zonas, algunos espacios, algunos lugares de la nación para el tráfico de drogas. Han sido detenidos y severamente castigados, tal como manda la ley. En tal sentido, hoy vamos a presentar dos casos en materia de incautación de drogas con el apoyo de los órganos auxiliares de justicia y un balance resumido de actuaciones contra este flagelo. En tal sentido, el primer caso que voy a mencionar tiene que ver con la incautación de 472 kilos de droga, marihuana, dentro de un vehículo en el Estado Lara. El pasado 8 de agosto, funcionarios adscritos al destacamento 122 de la Guardia Nacional Bolivariana durante un patrullaje rural en el sector Quebrada Arriba, parroquia El Blanco del municipio Torres, Estado Lara, tras avistar un vehículo en acción sospechosa y negarse el conductor a la voz de alto, se realiza una persecución por parte de los efectivos generándose un intercambio de disparos donde el conductor logra evadir a las autoridades. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo se logra incautar 18 bultos contentivos de 773 panelas de marihuana con un peso aproximado de 472 kilos de la mencionada droga. Al continuar con la investigación en el puesto de atención ciudadana Jacinto Lara se logra detener al ciudadano Ezequiel Medina Uzcategui quien conducía un vehículo marca Toyota el cual al realizarle la inspección documental se determinó que el titular del certificado de registro de vehículo coincidía con los registros del anterior vehículo inspeccionado que portaba la droga antes mencionada. A este sujeto, a este delincuente, se le incautó un arma de fuego marca Glock con dos cargadores, 30 municiones, calibre 9 milímetros y un teléfono celular. El Ministerio Público imputó a Joan Ezequiel Medina Uzcategui por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución y transporte y asociación y se ordenó medida judicial preventiva de privativa de libertad. Quiero mostrar para que ustedes vean el cargamento, pueden verlo también en pantalla en sus televisores, de este importante golpe a las mafias de las drogas que no vamos a permitir en nuestro país producto de esa vecindad con un país narcoterrorista como el de Colombia que se vaya nuestra nación o nuestros espacios a convertir en algo semejante ni que Dios lo quiera a ese país ya carcomido por el narcotráfico, por los paramilitares, donde los narcos, ya lo hemos visto, deciden quién es o no presidente de esa nación. Igualmente, quiero destacar otro caso ocurrido en el Estado Falcón donde el Ministerio Público, con el apoyo de los órganos auxiliares, logramos judicializar a unos sujetos que traficaban 28, 26 kilogramos de droga, en este caso también marihuana, dentro de un vehículo. Vean ustedes, las modalidades siempre van mutando. Unas veces es transporte aéreo, otro es transporte terrestre, otra vez se sucede con las llamadas narcomulas o las personas que son usadas para el transporte vía aérea en vuelos comerciales de este tipo de droga. En tal sentido, el pasado 14 de agosto del año en curso, funcionarios acritos a la Guardia Nacional Bolivariana que prestaban servicio en el punto de atención al ciudadano Maicillal, realizaron la aprehensión de dos ciudadanos a quienes se les incautó 42 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 26 kilos, 844 miligramos. La droga se encontraba oculta en el compartimiento, en la parte trasera de la carrocería, del maletero del vehículo, donde se trasladaban los ciudadanos aprendidos desde Coro a Barquisimeto, Estado Lara. La pareja detenida corresponden a los nombres de Daniel Ernesto Seco Chirino y Carmen Alicia Ferrer. Durante la audiencia de presentación realizada el 17 de agosto del presente año ante el Tribunal Primero en Funciones de Control del Estado Falcón, se imputó a los ciudadanos Daniel Ernesto Seco Chirino y Carmen Alicia Ferrer por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir. Y se ordenó, obviamente, a la respectiva privativa de libertad. Podemos observar acá, en este caso, el alijo incautado, que revela, como dije, la actuación unitaria, siempre firme, del Ministerio Público, en este caso, con la Guardia Nacional Bolivariana, para aceptar los golpes que merecen estos criminales. porque no vamos a permitir que en Venezuela este tipo de delincuentes, este tipo de criminales, pretendan convertir nuestro territorio, repito, en un espacio para delitos tan repudiables como estos. En tal sentido, quiero destacar un importante balance, siempre es bueno mencionarlo. En el marco de la lucha frontal contra el tráfico de drogas, en lo que va del año 2021, solamente en lo que va del año 2021, el Ministerio Público ha logrado, con los órganos auxilares de justicia, la incautación de 3 toneladas de marihuana, 23 toneladas de cocaína y 170 kilogramos de heroína, para un total aproximado de 27 toneladas de droga. En estos cuatro años de nuestra gestión, se ha logrado una cifra significativa de 161.9 toneladas de droga incautadas. Desde agosto del año 2017 a la fecha, se ha logrado la incineración de casi 121 toneladas de droga. En el periodo de 2017 a 2021, se han realizado 163.440 actuaciones vinculadas a la lucha contra el tráfico de droga, 25.288 actos conclusivos, se han presentado 16.616 acusaciones y 26.060 imputaciones, logrando finalmente también, en estos cuatro años, 6.588 sentencias condenatorias. Igualmente queríamos mencionar casos vinculados al abuso de algunos ciudadanos que hemos visto en los últimos tiempos con preocupación, sobre todo en estos tiempos de pandemia recurrente, el atropello a ciclistas. Oído con ello. Un conductor no tiene por qué un ciclista en la vía, haciendo deporte o cualquier otra circunstancia que tenga que ver con ello, lanzarle el carro y atropellarlo. Ha ocurrido. Así como ustedes seguramente tendrán amigos que han sufrido de este percance. Y por eso hago el alerta a este tipo de hechos, no sólo para evitarlos, sino para denunciarlos y sancionarlos, porque lamentablemente las consecuencias terminan con víctimas fatales. Y quiero hablar de un caso en concreto. El 15 de agosto del año 2021, en hora de la mañana, un grupo de ciclistas realizaba el circuito Caravalleda-Los Caracas, dirección oeste-este. El ciudadano Orlando Graterol fue impactado por un vehículo Ford, causándole lesiones en su humanidad. A pesar del arrollamiento del primer ciclista, el conductor y sus acompañantes decidieron emprender huida, arrollando a un segundo ciclista de nombre Rodolfo Leonardo García, al cual este hecho le produjo la muerte. minuto más tarde, en una playa cercana, fueron aprendidos el chofer del vehículo y sus tres acompañantes. Para la investigación de estos hechos, lamentable, se comisionó a la Fiscalía Primera del Estado de La Guaira, resultando imputados a los siguientes ciudadanos. Gabriel Bastidas, el conductor por los delitos de homicidio a título de dolo eventual, lesiones graves a título de dolo eventual y omisión de socorro. Oscar Montes, Saray Blanco y Yeliacna Rodríguez por los delitos de omisión de socorro, a quienes se le otorgó una medida cautelar. Pero vean ustedes que han ocurrido otros casos y en este sentido el Ministerio Público actualmente registra 37 causas activas de arrollamiento a ciclistas en todo el territorio nacional con una cifra de 55 víctimas y 43 personas imputadas en total. Hago este llamado como padre de familia, como Fiscal General de la República, como miembro de una sociedad que tiene que vivir en paz, en tranquilidad para que hechos como este no ocurran porque en todo caso un ciclista es un deportista y no tiene por qué quien va conduciendo un vehículo entorpecer su acción y lanzarle muchas veces el vehículo o actuar con impericia para un arrollamiento. Este tipo de delitos son sancionados con todo el peso de la ley. Y ya para terminar tenemos un video de un caso que fue muy emblemático en el municipio Lechería en el estado de Anzuátegui. Quiero mostrar el video que se puede ver en pantalla. Podrán ustedes ver allí la acción de un sujeto que ya está detenido, Brian Bellaville. Agredió de manera salvaje a un vigilante de 72 años de nombre Alberto Figuera en una farmacia solo por la razón de que al agresor el vigilante de 72 años de edad le pidió que usara el tapabocas para ingresar al local. Y la persona molesta porque le solicitaron colocarse el tapabocas agredió de manera salvaje a esta persona de la tercera edad y prácticamente casi le ocasionó la muerte. Allí podemos ver en el video que los delitos pudieron haber culminado con un homicidio. En tal sentido a este sujeto Brian Bellaville el Ministerio Público en el estado de Anzuátegui imputó los delitos de omisión de socorro homicidio intencional en grado de frustración y resistencia a la autoridad. Hago nuevamente un llamado de atención a este tipo de acciones. Nosotros tenemos que buscar el civismo el respeto a las normas por el simple hecho de que alguien se le pida que use un tapabocas no tiene por qué actuar de la manera criminal como actuó este sujeto que venía con escoltas amparado desde la fuerza del abuso de poder para agredir a un humilde ciudadano pues allí en casos como esto el Ministerio Público siempre va a estar a favor del desvalido de los sectores vulnerables y judicializar a lo que haya lugar muchas gracias de los sectores 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 a lo que sea que no dependen de los sectores Gracias.